Hola, hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Bioshock 2. Vamos a adentrarnos ya en el escondite de Lamb, donde supuestamente tiene a Eleonor. A ver si la encontramos y, bueno, podemos rescatarla y tal. Gente, os dejo con el vídeo. Esta parte está muy guapa. Me lo pasé muy bien. Nada, os dejo. Ascensor escondido. Remache. La hija del pueblo. Gracias a que es una Little Sister, parece ser nuestro nuevo contenedor. Esto no será una simple escisión de personalidad. El genio de Rapture estará dentro de su nuevo ADN, capaz de mutar en estructuras deseadas a su antojo. Un utopista no puede limitarse a un único lanzamiento de los dados genéticos. Cuando sea necesario, será compositora, bailarina, ingeniera. Será la hija del pueblo. Estoy lleno de trajes de sujetos alfa. Salvador. Persephone. Persephone. Por fin llegamos. Busca a Eleanor, hijo, y rápido. Su madre tiene a toda Rapture deseando que sigáis separados. Me da que esto no va a ser fácil. Se encuentra a Eleanor Lamb. Más abajo todavía esto que está metido en el lecho marino. Una camilla y una silla apareándose. A ver. Vale, vamos. Control de seguridad internos. Seguridad A. Persephone. ¿Qué es esto? Industrias File Safe. Aquí hay pirateo remoto que los llevo a tope. Esto parece para dejar el carro en la compra. Bueno, no lo sé, pero la zona mola mucho. Una grabadora por aquí. ¡Ojo! Debe de mejorar todo. Si se supone que... Que estoy acercándome a ella. Dime, Delta. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Tienes idea de lo que te ha dado mi hija? Viéndote ahora, envicio tu ignorancia. ¿Aún crees? A ver. Mejora de arma. ¿A qué le podría dar ahora? Hombre, el tamaño del lanzagranadas puede estar bien. Para poder llevar más. La casa de papi. Ahora de cuarentena. La casa del revés. Esto es lo que decían los cánticos. En la casa del revés. Buah. Me están dando... Mucho surtido de todo aquí, ¿eh? Ahora podría comprar fragmentación. Porque me... Me entran 15. Pero lo suyo sería piratear, ¿no? Vale. Y aquí... Proyectiles sólidos. Bien. Perforante. Antipersonal. Y me quedo sin un duro. Vale. La casa de papi. Un bot. Vamos a hacer que venga con nosotros. Supongo. Vale. Ahí sería por donde hay que ir. Vamos a echar un vistazo aquí. Qué mala pinta tiene. Vendiendo a Ryan a la baja. Persephone. Sede secreta de Sinclair Solutions. Yo no compartía la visión armónica de Andy Ryan sobre Raptor. Le ofrecí un lugar discreto para enviar a los que no encajaban. Y ahora estoy sentado en él. Técnicamente, una utopía no debería necesitar un centro de detención. Pero si haces negocios tanto tiempo como yo, bueno, aprendes a distinguir una marca de los garabatos en la pared. Armario. Nada, 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 nada. El buen Eevee. Creo que aquí ya está. Este fondo marino parece un planeta extraterrestre. Esas pedazos de plantas raras. O corales o lo que quieran ser. Vale. Una cuarentena. Atrio. Uno con ella. Me preocupo de ir mangando billetes. Vale. Es ella, hijo. Eleanor Lam. Abre esa jaula. Se viene con nosotros. Está aquí. Está mucho más grande. Y aún, aún, aún las Big Sisters son mayores que ella. Tengo que abrir esto. Siempre en ella. Un montón de velas. Uno con ella. Ese tanque, ¿dónde está? Usa los controles para romper la cuarentena. Esto. De aquí. Espérate un momento, que eche un vistazo por todo, Majo. Otra tienda más. Esto está cerrado. ¿Qué es? Oficina de la doctora Sofía Lam. Ahí está la oficina de su madre. Echar un vistazo a todo esto. Y aquí... Persephone centro de detención. Yo no creo que sea tan fácil como liberarla y punto. ¿A qué esperas, chicos? Joder, qué pesado eres. Vale, vamos. ¿Cómo nos recordará después de este momento? Yo ya he puesto mis cartas sobre la mesa, como tú. Era lo que ella esperaba. Madre y padre, sin quitarle la vista de encima. Pese a ser ciegos. Adiós, sujeto Delta. Y alégrate, porque tú al menos has escapado de tu legado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡No! A ver... Voy a tirar con perforante directamente. ¿Me han matado? No me lo creo. No me ha dado tiempo a darle a la derecha para curarme. Ayudadme un poquito. Voy a cargarme primero a esta. No le hago nada. Ayudadme un poquito. Vamos, agua y el fuego. ¿Qué tal le irá? ¿Para qué quiero a Adam? A estas alturas. Ha habido una tienda de Circusos Valios aquí, ¿no? No me fío, que todavía me fríen más todavía. Vamos a comprar un montón de botiquines. ¿A qué esperas, chico? La señal se corta, chico. No veo ni oigo nada. Algo en esa sala me está bloqueando. Me han fumigado. Me han fumigado. Mírala, Delta. Diez años y sigue soñando contigo. Quedan 50 segundos. ¿Sabes por qué te trajo aquí a Eleanor? Ella quería un padre. Por eso encontró el modo de recuperarte física y mentalmente. Y desde entonces te ha observado, exaltando tus actos como el Evangelio. La niña que yace en esa cama ya no es mi hija, ni la obra de mi vida. Es un monstruo creado por ti solo. Lo que ella siempre quiso. Pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo que no tuvo en cuenta. Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma cuando su corazón dejase de latir. Eleanor. No serás capaz. Perdóname. Su cuerpo se apaga, naturalmente. Pero si muere por traumatismo, volverá en otro lugar. Aislamiento máximo continuo. Que nadie entre en esta sala hasta que expine. Estoy donde antes. Padre, soy yo, Eleanor. Lo siento. Madre me paró el corazón el tiempo necesario para anular nuestro vínculo. Estar a tu lado no impedirá que mueras. O algo peor. Pero puedo ayudarte a escapar. Esta Little Sister te ha traído algo que te permitirá controlarla. ¿Cómo? ¿What? Te has hecho con el control de una Little Sister. Ahora puedes usar conductos y recolectar a dama de los cadáveres. ¿Qué? ¿Cómo mola? Señor Popas. Sé que te parecerá raro, padre. Pero ahora puedes ver a través de sus ojos y decirle a dónde ir. Así es como te recuperé sin que madre se enterara. Bien. Ahora debemos sacarte de aquí. Vale. Escapa de la sala de contención. Ve gateando por ese conducto. Así que sí. Pistolitas. Si quiero echar un vistazo a todo. Voy descalza. Soy hippie. Vamos. Qué miedo. Bien. En la oficina de madre hay un modo de abrir las cámaras donde nos tiene. Tienes que entrar en ella. Entra en la oficina de LAM. Vamos, vamos. Ahí está ella. Papi. Me he metido al agua. Me he mojado los pies. ¿Qué es aquello? Dinerito. Para comprar piruletas. Vamos. Vamos. Como mola. En el uno me sorprendieron convirtiéndome en un Big Daddy. Ya. Debería de haber una palanca en algún sitio. Accionala y abrirás todas nuestras celdas. Pues se va a liar pardísima. Y en este me sorprenden convirtiéndome en una Little Sister. Qué guay. Atención. Augusto Sinclair ha sido visto dentro de la instalación. Intentará llegar al sujeto Delta. Todos los deberes familiares se suspenderán hasta que aparezca. Está aquí. Clávale la aguja en el cuello. Sinclair es buena gente, parece. Maldita. Arájate. Lo que madre me hizo me dejó muy débil. Si no, lo haría yo. Para salvarte la vida voy a tener que cambiar. Y ser fuerte. Como tú. ¿Qué? Desde aquí deberías poder localizar las piezas de un traje de Big Sister. Por favor, tráemelas. ¿Qué dices, Eleanor? No debería ser así. Tres piezas de Big Sister. Nada de visitas. Eleanor cambia mientras Delta se acerca. En su sueño menciona haber presenciado momentos de su viaje hasta aquí. Empieza a resistirse al condicionamiento moral. El vínculo de Eleanor con Delta la está convirtiendo de la hija del pueblo a una niña rebelde otra vez, cuya voz no reconozco. Peor aún, sospecho que Eleanor está directamente relacionada con su regreso. Temo que, para separarlos, tenga que tomar medidas que no podré perdonarme. O sea, en sí me mató en su día porque no le gustaba qué es lo que le había hecho a su hija, pues no habérselo hecho. Aquí hay Splicers. Salón común. No sé si son personas normales o son Splicers. ¿No puedo agacharme? No quiero que me vean. ¡Hostias! Papi es muy fuerte. Un ángel. Ibi. ¿No lo puedo pillar? ¿No lo puedo pillar? No se entera, ¿eh? Aquí hay algo. Bendición encubierta. Madre dice que mi enfermedad es una bendición encubierta. Me recuerda constantemente que nací solo para promover sus ideales. Y ahora, intenta convencerme de que empiece a recombinarme con el mismo cóctel que volvió loco al Dr. Alexander. Cree que mi enfermedad me hace inmune al daño. La superficie es mi única esperanza de libertad. Pero madre, cogió al único que conocía de arriba y lo asesinó ante mis ojos. Padre, ojalá pudiera encontrar la forma de recuperarlo. Mola cómo están contando todo esto. Parece que le sacaban, sale ahí como el Big Daddy, o Rosie, con una especie de bicho marino. Supongo que serán los peces estos que llevan a Adam. Todo esto está cerrado. Vale. ¿Tengo que recolectar? Es un ángel. Todas las niñas buenas recolectan. Buah, tenemos visión de... Mirad las alas y el aureola del ángel. Supuestamente estamos con todo como lo estaba viendo Big Daddy, pero aquí está todo muy majo y muy bonito todo. ¡Muy bien, pequeño mocorna! ¡Ey! Todavía te clavo la aguja. Ven aquí. ¡Qué guay! Aquí hay una pieza del traje, padre. Encuentra el resto y tráemelas. Aquí se ve todo roñoso. Armadura. Botiquín. ¿Qué guay? Diez años, padre. Atrapada en este sueño febril. Madre me tuvo sedada para perfeccionar mi mente con Adam. Para ella, la hija ideal es un genio que sirve al bien común sin cuestionarlo. Tú me has salvado de eso. ¿Me vais a atacar? Eh, se ha abierto. Se ha abierto. Se ha abierto por un momento, pero... ¡Ay! No puedo meterme. Tema la leche. Hola. Hola. Me piro. Taller de reparación. A todos se les cae el dinero debajo de la silla. Casco. Genial. Tras los pasos de madre. Estoy en cuarentena, pero madre desconoce el alcance de mi conexión con las nuevas Little Sisters. No solo empatizo con ellas. No solo empatizo con ellas, puedo controlarlas directamente. Ahora son mis manos y mis ojos. Mejor aún. Hemos encontrado el cuerpo de padre y tenemos una muestra genética. Las niñas. Las niñas ocultas. Las niñas ocultan las muestras en esas muñecas que solíamos hacer. Es cuestión de tiempo que encuentre la forma de manipular una de esas vitacámaras para encontrar su firma genética. Y entonces... ¿Qué ganas tengo de ver la cara de madre? Ja, ja, ja. Vamos. Las otras sisters proceden de mi padre. La siento creciendo en Raptor. Cuando estabas con las pequeñas, confiaban en ti como padre. Gracias a mí. Lo que más que yo estaba... Yo se supone que estoy vinculado solo a ella. Otro ángel. Bien, vamos, 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 vamos. Guantes. Arma de Big Sister. Que lleva como un arpón y una lanza, ¿no? Algo así. Vale, lo tengo todo. Llévala a Eleanor el traje. Papi se reúne con el Dr. Gilbert. Ah, claro, es... El Dr. Gilbert es la criatura que hemos dejado vivir. Aquí atrás no hay nada. No puedo pillar esa jeringa, no sé por qué. Bueno, vamos con Eleanor. Soy libre. Después de todo lo que me ha hecho madre, estoy viva y con ganas de descifrar los misterios del sol. Cuando rescataste a mis nuevas sisters, las sentí a todas. Y eso me dio esperanza por primera vez en años. Ya no está por aquí, Sofía. Ahora están las puertas abiertas. No tengo que pasar por los conductos. Ojo, ojo, ojo. Oh, sí. Puedo investigar primero por aquí un poquito. Dibujos. Cámara de cuarentena. Ahora aquí detrás de la cortina Mira, vestidos de Little Sister En la casa del revés Pasan los vestidos de Alice De Madness Return El baño ¿Hay que hay algo? No Ahí debajo no veo pies Así que no hay nadie Eleanor Toma Madre mía Ahora haré lo mismo por las demás Empezando por esta Lo logramos, padre Pronto llegaré Mira tu castaña, eh, Eleanor Estos trajes siempre me recordaban a ti, padre Supongo que aún te recuerdo con armadura Pero ahora Me toca luchar por ti Que pasada Vamos juntos Toma este plasmido Úsalo para que acuda a combatir a tu lado Reunión Combatir a mi lado Invocar a Eleanor Ponle deberes a tu hija Invocar a Eleanor En su forma de Big Sister Para igualar las cosas En combates aplastantes Eso de combates aplastantes Me mola O igual no tanto Convoca a la Big Sister Para que luche a tu lado Aviso Nada dura eternamente Si, pero puede molar Uh Vale Voy a ir con que voy Un regalito Y ahora hacia donde voy Por aquí Vale, mismo sitio ¡Por él! ¿Qué pasa, majo? ¿Estás un poco apretadillo o qué? ¡Muy bien! ¡Oh, Dios! Va a condenar este edificio a la fosa A millas de profundidad Tenemos que encontrar a Sinclair Esa voz me suena Escopetilla Vale Vamos, L L L, honor ¡Uh! Esto es como las partes del 1 De cuando hacías transición de una zona a otra Al interior de... Persephone Sal de la zona Arriba, padre ¡Rápido! Vamos Mapa de instalaciones Enfermería Terapia Vale ¿Se sube por las dos partes? Se parece que sí Por esta ventana Se ve el bote salvavidas de Sinclair, padre Es nuestra única vía de escape Por lo que sé de Sinclair Nunca lo abandonaría Sí, Delta ¿Qué pasa con Sinclair? El hombre que quería vender el paraíso ¿Dónde está? Alarma Se ha activado el cierre de seguridad Todas las puertas quedarán bloqueadas Hasta nuevo aviso ¿Qué? Esta instalación se encuentra sobre una fosa abisal Delta La familia ha activado cargas retardadas en los cimientos Rendíos antes de que detonen O acabaréis en el fondo del abismo Qué chulo el dibujo de esta sinclairada He cerrado todo Persephone He incluido el acceso al bote salvavidas Podemos anular el cierre desde el ala de contención Si nos damos prisa ¡Vamos! ¿Contención? Enfermería, contención Usa el plásmido si me necesitas, padre Voy a echar un vistazo Vale ¡Ey! Abre ¿No se puede abrir? Pues para arriba Emergencia El sujeto de esta ha escapar Pelia no será más recurrido a su propia agencia Envíe y a luchar Con la familia No sé cómo se hace Genial Grande L Hostia, qué guay Munición, munición Escape de abrazaderas Usar Pirateo Pirateo ¿Tienes munición antipersonal? No Tiene Cohetes termodirigidos Que antes los he gastado prácticamente todos En las dos Big Sisters Así que vamos a pillarlos Estos alpones también pueden ir guay Y me quedo sin un duro Yo y mi búsqueda de... Quita ahí A ver Mejora de salud y mejora de Eevee Los quiero los dos Hipnotizar dos Carga para reclutar Esprinciar a tu causa Bueno, por qué no, ¿no? ¿Necesitas un amigo? Cárgalo para hechizar a tus enemigos Pero ojo Hay amistades efímeras Vale Vamos, pequeña Pequeña grande Será por ahí, supongo Buen combustible Vamos, Eleanor Vamos Cadáver Aquí tampoco hay nada Vale Debe de haber algún hueco, ¿no? Vale, sí ¿Puedes piratear la puerta y abrirla, padre? Inténtalo Ya está hecho ¿Es verdad que rebotan las balas? Sí, sí rebotan, sí ¡No! ¿Qué pasa? Debemos sacarte de raptur, padre Es el único modo de salvarte Pues salgamos de aquí Lam conoce el camino Ah, vale Que se ha pirado El Eleanor Vale Nada más No sé dónde estoy yendo Pero aquí no tenemos nada Vámonos Ahora se ha cerrado En serio ¿Entonces? Los pájaros cantan mucho Pero los tíos Los tíos cantan con los ojos ¿Qué hago aquí? ¡Gumiar! Siempre se me da bien Vale Mi pequeño feudo Parece que Sinclair ha encontrado la horma de su zapato Esta vez no ha logrado escurrirse Pero al menos no ha acabado ante un pelotón Lamba ha demostrado que cuenta con el apoyo del pueblo aquí abajo Así que lo más prudente será esperar un tiempo a ver cómo se desarrollan las cosas Dice que me permitirá mantener mi pequeño feudo Mientras me comprometa a ayudarla con las sesiones de terapia Por mí perfecto A esos cabrones les vendrá bien un poco de rehabilitación No, 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 no Se vienen Ya venían por ahí Ya venían por ahí Estas son puertas Sí, pero ¿se me abre ya esta o qué? No te disinterruptor No lo había visto Inicio de secuencia de admisión No reconoces a Sinclair, Delta Ahora es lo que tú deberías haber sido Un serie alfa final Dispuesto a morir por la familia Como anterior propietario de Perséfone Es el candidato ideal para meterte entre rejas Me vas a hacer pelear con... Padre controla a Sinclair, padre Y él tiene la llave maestra ¡A por él! Pero como voy a... Voy a tener que pelear contra él Chico Tengo a Alan metida en la cabeza No puedo evitarlo No veas que pelea solo para hablar Me han dejado la lengua para sacarme los putos códigos torturándome Quiere que te impida irte Lo... Lo siento Sinclair no tiene la culpa De hecho hemos llegado aquí por él O sea, gracias a él No manera de no matarlo Renaceremos Cuarentena al sur del bosque de las celdas Bosque no, será bloque Bosque Flam nos mostrará el camino Eh, pensaba que las anillas tenían cristal No puedo yo darle a él Que timo es este Esto es absurdo ¡Muera el coliseo! ¡Muera el coliseo! Vale No, 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 no ¡Demonios! Vale Arreglado Hay que ser rápido ¿Dónde? ¿Dónde está el grandullón? Eh, Leonor ¿Qué has hecho con él? ¿Es esta mancha roja? Ah, no Está aquí Estampado en la pared Es un cramo Quita Quita Gracias Me vendría bien algún botico No te voy a decir que no Encarnación de la desesperación Este sitio es la encarnación misma de la desesperación Aquí estamos Aislados del mundo exterior Suspendidos sobre un abismo Y sin esperanza alguna de escapar ¿Y cuál es nuestro crimen? ¿Ryan no acepta disidencias en su preciosa raptur? Espero que el lugar entero se desplome sobre su cabeza Vale Ah, que es que no le quedan municiones Pues me pillo esto Vale, ahí tenemos la puerta Por aquí no hay nada No Está todo muy guarro aquí, eh Uf, cuánta mosca La hija del pueblo se acerca Cafetería Un puto amago ¿Quién me lo iba a decir? ¿Hay alguien? Dile a madre que vaya por ella ¡Arde! ¡Se acabó, madre! ¡Qué pata en la boca le ha metido! ¿Se ha quedado bugueado el sonido? Vale, sí Se había quedado medio bugueado, sí Buenas granadas Bueno, son minas, pero bueno Las minas sí que es verdad Que no las he usado prácticamente nada Soy especial Tú no Tú no A ver, a ver, a ver Levanta No le ha matado, ¿verdad? No le ha matado Eleanor Sé que puedes oírme Estoy en el bote salvavidas de Sinclair Delta no puede llegar hasta mí Pero tú sí No necesitas morir con él Nosotras Nosotras volveremos juntas a la superficie Si entras Y aceptas Tu deber Recuerda, Eleanor Mami te quiere ¿En serio? Ah, sí Madre me está poniendo a prueba Un último juego Por suerte Ahora soy la principal experta En saltarme sus reglas He tomado una decisión, padre Y si es necesario Moriré por ella Qué buena gente ¿Estás jugando al... Me asomo Toma Ella sabe quién es su auténtico papi Me lo llevo todo Torretillas Eso me viene de perlas Dos cajas Vale Arriba Cuadrante norte del bloque de las celdas Mira cómo baila Mira cómo baila Vale, hay que irse por ahí Igual no debo de cargarme a estos Es posible que no me hagan nada Bueno, no sé No sé si llevaban armas o no Las manos dentro del espacio personal Chico Lo siento Te he encerrado aquí Lan me tiene como un títere Lan me tiene como un títere No puedo parar Vas a tener que entrar aquí y acabar conmigo Ojalá hubiese otro modo Pero prefiero Pero prefiero morir como un hombre Que vivir así Confinamiento solitario Dios Tiene razón padre Madre cree que morirás aquí o que te abandonaré antes de que detonen las bombas No podemos salvar a Sinclair Necesitamos su llave Busca el código de la torre de guardia O piensa cómo hacerlo salir El código de la torre Vamos a ver Una monedita Nada ¿Hasta dónde me lleva? Estás en el túnel Debería conducirte a donde yo estoy Espero Está ahí detrás Me ha dejado cosas Debería de pelear de otra manera Hijo Yo construí este lugar Y te entregué como sujeto de pruebas de plásmidos experimentales en Fontaine Y ahora Lo estoy pagando Ojalá pudiera inventarlo Llévate el bote salvavidas Es tuyo Pero no me dejes así ¿Qué puedo hacer? No va a haber manera de abrir Sigue a Sinclair ¿Y qué hago? Síguelo Necesitamos la llave Ha sido el robot No ha sido yo ¿Qué sabe que soy yo? ¿Dónde está? No hay tiempo para correr Por favor Vamos Adiós chico Gracias Voy Quiero registrarlo todo Porque me da a mí que va a haber algún tipo de cuenta atrás o algo Maldita rata sucia Pues esto se puede hacer sin Eliminarlo Intercambio Intercambio ¿Quién ha golpeado esto? Dos primeros números El alcaide ha ignorado mis advertencias demasiado tiempo Voy a encargarme del asunto He conseguido una pirateadora para anular sus torretas y sus bots Además He averiguado el código Estos seis Dos seis Vale A punto ¿What? Lo he visto volar Esto no ataca Bueno, bueno, bueno Bueno Que se encarniza tú Vale Nada por aquí ¿Esto dónde me llevaría? ¡Qué susto me has dado! Binerito Es hora de irse Durante meses He albergado la esperanza De volver a ver a mi familia Pero parece que esta cuerda Es mi única salida Ryan Habrá cerrado la librería Y quién sabe Dónde tendrán que vivir Gloria y Michael Cada vez Me cuesta más Formar pensamientos completos No puedo dormir Con la luz Que entra por los ventanales Hay algo ahí Observándonos Tal vez ahora Pueda dormir Y se acabó Pintura Un montón de mariposas Mago está sobre nosotros Y tónico Esponja elemental No dejes que te arruinen el día Poniéndote fuego Ah no Prendiéndote fuego Con esponja elemental Recibirás una pequeña bonificación Cuando tus enemigos Utilizan los elementos Hombre Está guay esto Cazador No me lo voy a poner De todas maneras Porque estoy ahora mismo Muy repleto de tónicos Y me gusta más o menos Todo lo que llevo Vale Ya podemos Largarse de aquí Somos los pérdicos normales Salimos Quita bicho Dios Quita de en medio ¿Tienes problemas para dormir? No se puede tener un buen colega Sin que te acuse de algo Se desnota Pero no tienen huevos De Dereciendo Salinas Recuerda Ellas y todas ¿Qué pasa? No, colega ¡Tarado! Creo que son Madre mía Estoy matando aliados Ha dicho Somos Colegas O algo así Ha dicho Como que están en el mismo bando que yo A ver No voy a atacar A nadie Hasta que no me ataquen A mí La próxima Una oferta generosa Vaya señor Dodge Qué oferta más generosa He ocultado el código en el cuarto de baño En la cisterna del último bidet de la izquierda También he guardado otras cosillas por si acaso Qué voz mítica Una voz muy mítica esta en los videojuegos Max Payne Es hora de irse Durante meses he albergado la esperanza de volver a ver a mi familia Pero parece que esta cuerda es mi única salida Ryan Habrá cerrado la librería Y quién sabe Dónde tendrán que vivir Gloria y Michael Se ha bugueado esto Cada vez me cuesta más formar pensamientos completos Este es el que se ha alcao No puedo dormir con la luz que entra por los ventanales Hay algo ahí observándonos Tal vez ahora pueda dormir Latigazo Voy a curarme Nada que poner aquí de tarjeta Fijaos dólares Ahí Lam ha olvidado a mis prisioneros para centrarse en su hija No les verá futuro Ahora tengo a chicos suplicando su dosis de Adam Y debo poner mi mejor sonrisa para sacarle algo a esa doctora Supongo que es una suerte que su tratamiento los tenga demasiado débiles como para atacar la torre Usarían mis pelotas de arma arrojadiza Vale Porque he pegado un salto He abierto el cajón Y me he subido en el cajón A ver Terminal de mejora de armas Voy a utilizar la inmunidad Básicamente porque casi siempre que me están atacando Les tiro de lleno Y me hago daño yo Pues ya está Bien Lo puedo tirar abajo De ahí Y un botico Voy a bajar abajo Venga Túmbate cuando disparen Vale De ahí es de donde habíamos venido creo No puedo ver que hay detrás de estas cortinitas Luces fuera a las 8 Hay aquí un mapa Un plano Con la joa Esto creo que Daba vida Pero bueno Voy a tope Dos últimos números Hoy he visto al alcaide cuando metía la contraseña de la torre Los dos últimos números eran 7 y 3 No he visto los demás Tal vez pueda averiguarlos probando Me pregunto cuánto tardaré ¿Y quién me dice los dos últimos números? Terminantemente prohibido pelear Y ya no hay nada más En el bloque A Bloque D Pero Vamos a ver El D Bueno A ver Tengo que pillar la llave No me jodas Que podía haber abierto sin matarlo Voy a pillarla Pero bueno Padre Me temo que anular el cierre Significa liberar a todos los prisioneros Así que Prepárate antes de usar la llave En el interruptor de anulación Vamos Que se va a liar pardísima ¿No? Genial Y hasta aquí el episodio de hoy de Bioshock Genial Tenemos a Eleanor ya de nuestra parte Nos está acompañando como una big sister Está muy guay esta parte Y bueno Y nos queda en la zona final Hemos tenido que quitarle la llave al pobre Sinclair Para bueno Poder escaparnos con Eleanor Y antes de que estallen las bombas Pero Todo esto Que viene a continuación Ya será como digo El final del juego Así que gente En el próximo ya sabemos Acabar Muchas gracias Por haberme acompañado Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado ¿Qué es lo que hacer? Suscribiros al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vemos Un saludito Chao chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo El saludo